Música Música ¿Miller no ha llegado? Salió hacia el hangar principal con el equipo de McReady Se supone que nos reuniremos con ellos allí ¿Preparado? Música Sí, vamos Increíble Te dijiste que es una amenaza creíble Eso lo entiendo Pero hay cientos de vidas en riesgo Espero que te equivoques, Jensen Ojalá Bien Bien, contén a los tuyos hasta que hable con él personalmente Música Música Cambio de planes Mac Tú y tu equipo se reúnen con la división de Londres Aseguren el perímetro hasta que les dé la orden de entrar Jensen Jensen Tú y yo al tejado ¿Hay algún problema? Prepárense caballeros Nos estamos acercando al edificio Toma el abrigo, te hará falta No tengo que explicarles lo que ocurre, ya lo saben Ahí abajo hay gente Radicales Aumentados Que han sido rechazados por este mundo Y creen que la única forma de detener la opresión Es destrozar todo lo que encuentren Tal vez sus quejas sean justas Y merezcan ser escuchados Pero nunca en estas condiciones El mundo se va a la mierda Pero venimos a luchar contra el caos Todos los invitados de ahí abajo cuentan con que los salvemos Asegurémonos de eso Director Miller, soy Nathaniel Brown Gracias por ocuparte de esto con discreción No teníamos elección Amenazaste con invocar la ley para la soberanía corporativa Pedí a tu división de Londres todo un día para buscar explosivos No encontraron nada Las bombas no son lo único que nos preocupa Lo sé, también reemplacé toda la comida y la bebida Contraté más guardias de targos Y ordené a los hombres que trabajen con tu equipo cuando llegue Confía en mí Me tomo esta amenaza muy en serio ¿Y por qué no cancelar el evento? No es la primera vez que los extremistas amenazan a la iniciativa de buen refugio Los pro-aumentados creen que nos aprovechamos de sus desgracias Promocionando nuevos fracasos como el de Golem City Y los racistas anti-aumentados no soportan la idea de que cualquier aumentado viva en paz La cancelación de este evento los envalentonará Muchísimos de deeper planes para la región Más 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 Gracias por ver el video Los que están planeando este ataque no son extremistas corrientes Asesinaron a Talos Rucker y quieren inculpar a la coalición por los derechos de los aumentados y tienen éxito esta noche ¿Eso es cierto? ¿Cómo lo sabes? Estamos aquí por una amenaza creíble para ti y contra la convención Buen Refugio Esa gente sabe que has estado luchando contra la ley de restauración humana Quieren que se apruebe, están empeñados en detenerte y no les importa cuántas vidas se puedan perder por el camino, pero a nosotros sí Eres el agente Jensen, ¿no? David Sariff me habló de ti Puede que no lo creas, agente, pero también estoy intentando salvar vidas esta noche Las vidas de tu gente Algunos miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas están en mi lista de invitados esta noche Pienso convencerlos del error que supone esa ley Talos Rucker no pudo impedir su aprobación Pero yo sí puedo ¿Dónde te reunirás con ellos? En una zona segura fuera de las salas de reuniones Unos hombres de tu división de Londres ya la despejaron No importa, quiero ver esa sala con mis propios ojos Y quiero que el agente Jensen se coordine con Tarvos Mientras el resto de mi equipo vuelve a examinar el edificio Discretamente, claro El director de nuestra división de Tarvos es Liam Slater Espera a tu hombre para reunirse con él en la Oficina Central de Seguridad Ve a verlo, agente Y mantennos informados a MacReady y a mí, señor Brown Enseña la sala de conferencias Alex, estoy en el Apex Center Brown trajo a miembros del Consejo de Seguridad Los que defienden los derechos de los aumentados ¿Entiendes que deben ser protegidos a toda costa? Janos ¿Estabas espiando mi conversación? Perdona, pero la ocasión parecía justificarlo Bien, si necesito tu ayuda esta noche te la pediré Los Illuminati ya han intentado antes controlar la evolución humana Después de su fracaso parece que algunos de ellos Intentan erradicar por completo a los que son como usted Debemos detenerlos Brown y la gente con la que se reunirá esta noche Podrían ser los únicos capaces Adam Janos tiene razón Ya veremos Vete El acceso a esta parte del edificio está restringida al personal de seguridad El jefe Slater me espera ¿Jefe? Oh, cierto No está disponible por ahora Un asunto urgente Estoy aquí por el asunto urgente Lo siento ¿Con quién dijiste? No lo he dicho Mira, tengo una cita con Liam Stevens El jefe Liam Stevens Y no me sobra el tiempo ¿Puedes intentar avisarle por radio? Haré más que eso Espera aquí Y le diré a Stevens personalmente que viniste a verlo, ¿sí? Miller, McCready Tarvos me impide la entrada El guardia con el que hablé Algo está mal McCready ya contactó contigo a alguien de Tarvos Security Negativo Y es un poco extraño ¡Mierda! Si el edificio está comprometido, estamos... Olvídalo Seguimos con el plan Jensen Ve a la oficina de Slater Y averigua qué está pasando Recibido Mac, envía un equipo de refuerzo ahora mismo Ya estoy en camino Zona despejada Estamos dentro Sin incidentes Patrulla despejada Confirmación Pensé que Tarvos Daría más problemas Justo Anomalía detectada. Iniciando proceso concedido. No, 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 no. Anomalía detectada. Iniciando programa de rastreo. Acceso concedido. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Inicidente. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. Zona despejada. Confirmación. Confirmado. Anomalía de despejada. Iniciando el programa de rastreo. Acceso concedido. Miller, McCready. Aquí hay muertos de Tarbos. Es oficial. Estamos comprometidos. Carajo. Señores, escuchen. Ya estábamos listos para esto. Mac, ¿cuánto tardarías en llegar a seguridad? Llegando a la escalera. Ah, mierda. Las malditas puertas están bloqueadas. Solo puedo retroceder. Slater. Jensen. Debería haber un interruptor para anular la seguridad en la oficina de Slater. Entra. Desbloquea las puertas y abre paso para Mac y su equipo. Recibido. Anomalía detectada. Iniciando el programa de rastreo. Acceso concedido. Acceso concedido. Acceso concedido. ¡Suscríbete! Llamas de rastreo Acceso concedido Llamas de rastreo Largo se encargará del caso. Esto te enseñará. Punto despejado, confirmación. ¡Ah! ¡Cado marco! Enemigo en rojo. Vector en orden. No hay que preocuparse. Dargo se encargará del caso. ¡Foro frente al objetivo! ¡No! ¡Era la cabeza! ¡Llega la cabeza! ¡No! 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 ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La ciudad, la primera de su tiempo en el mundo, será un refugio para los abogados. Un centro estable y autosuficiente de creatividad e innovación, basado en la arqueología. La unión de arquitectura y ecología, su participación y construcción es única. Se imprimió literalmente, capa por capa. ¡Suscríbete! 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 Amigos, últimamente la oscuridad ha ensombrecido el mundo. Pero allí donde hay oscuridad, también hay oportunidad. Nosotros debemos aprovecharla. ¡Somos los que podemos devolver la luz al mundo! Si hace falta, recogeremos a ese testigo y nos aseguraremos de que todos los aumentados tengan la posibilidad de vivir con dignidad. ¡Quiero proponer un brindis! Miller, Mack, las cámaras muestran otra zona comprometida, fuera de la casa. Parece el catering. También la estoy viendo. Parece que las unidades falsas de Tarbos usan una puerta de seguridad vigilada para acceder a la recepción. ¡Carajo! ¡Están por todas partes, circulando entre los invitados! ¿A qué están jugando? ¿Por qué no están disparando ya? Jensen, ¿alguna señal de Marchenko o del Orchid? Negativo, tampoco. Miller, ¿llegarás hasta Brown? Me acercaré a él, pero Jensen, debemos saber si usaron el Orchid. Baja hasta aquí, muévete y busca una llave para esa puerta. Debe tener algún guardia. Percibido. Pero sería más fácil si supiera cuántos guardias me enfrenté. Voy a enviar sus rutas de patrulla a tu aumento retinal. Pero no quiero que arves un escándalo, así que neutralízalos en silencio. Mack, reúnete con Jensen enseguida. Yo recogeré a Brown y lo pondré a salvo. Buena suerte a todos. Buena suerte a todos. Buena suerte a todos. Buena suerte a todos. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Chicos, ya estoy en la recepción He localizado a varios guardias Pero no hay forma de saber quién tiene la tarjeta de acceso Pronto lo sabrá, socio Porque debes neutralizarlos a todos Que no se te escape ninguno, ¿eh? Y hazlo discretamente Ya estoy cerca de tu posición, te veo pronto Las decisiones son asesinadas solo para aumentados La segunda es... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias.